¿Qué quieres que te diga en esta despedida? Si no estás, no habrá otra oportunidad Lo intentamos y ya ves, regresamos a lo mismo El orgullo y egoísmo pudo amar Somos libres, dices tú Para amar, para salir Pero me sigo sintiendo siempre andada a tus besos y a tu piel Somos libres otra vez Hasta cuando no lo sé Pero siento que en mi vida ya no tiene otra salida Vuelve ya Vuelve ya No habrá otra oportunidad Lo intentamos y ya ves, regresamos a lo mismo El orgullo y egoísmo pudo amar Somos libres, dices tú Para amar, para salir Pero me sigo sintiendo siempre andada a tus besos y a tu piel Somos libres otra vez Hasta cuando no lo sé Hasta cuando no lo sé Pero siento que en mi vida ya no tiene otra salida Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Pertenerse Solo te pido que vuelva Solo he sido para ti No te quiero hacer sufrir Solo te pido que vuelva Sin ti No puedo vivir jamás Solo te pido que vuelva Con eso vuelve Que te estoy esperando Eso sí Hasta cuando Te lo voy a repetir papá Ja Hasta cuando Adelante I'm about to be there Solo te pido 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 que vuelvas Te peor Dodumbledore Te peor Solo te pido que vuelva Solo te pido que vuelva